gracias por toda la tormenta acá barujas se hacía 40 grados se lloró y ahora hace 45 no sé pero no importa el reflejo un poquito y con todo lo que ya se me contiene que nos dé la alegría conocimiento y hoy estamos en la torá 25 en la 25 donde por eso decía que decía la torá 25 muéstranos algo es necesario saber la imaginación claro por eso está hablando el intelecto inicio porque es esta torá por eso me conecté o sea o sea entendés tenemos que elevarnos hacia el intelecto el sé que le temo no se correrá detrás de los deseos imaginarios porque este mundo de imaginación nos lleva a conectarnos a un mundo de imaginación es decir los deseos animales sino que hay que ser el intelecto que es el deseo animal y me pongo lindo me pongo linda y qué sé yo y wey tonteras y qué sé yo y antes y y creí y alimentamos la imaginación sí que me tengo que pintar los labios que tengo ese inteligente que tengo que venderla y pura pura imaginación puro puro nada puro vacío pero el intelecto rechaza absolutamente a todos los deseos corporales por eso comamos comamos mucho como comer para qué estás alimentar pero te podemos ver y el cuerpo tiene que haber una unidad yo tengo la transatostora que una unidad entre el espíritu y el cuerpo el cuerpo tiene que ser santo la imaginación no lleva a cualquier lado totalmente la imaginación no lleva a cualquier lado a la banquina también a la banquina seguro la imaginación al poder sí pero la el intelecto al poder la rabina con al poder nada no hay todos los jacidín de rabina con todos los alumnos los alumnos de rabino al poder porque del poder va a ser de simpleza de humildad de alegría de bondad entonces es el poder que necesitamos en un poder de guerra de muerte de de orgullo de vanidad que así está el mundo así está el mundo de que se creó así está el mundo bueno ayer sabe por qué quiere ver ni el mes ya hoy es el yortzai del bar yendo de mis abuelos rabina en su memoria nada human que es su memoria es una bendición leilu nishmat rabi israel bar yendo que su memoria es una bendición y que neneje es sadik y es hola porque él quería ser en un sadik nistarra el balshem era un sadik que no quería hacerse famosos y ahí está él hacía el bien al mundo jugaba todo probablemente pero en las sombras de no que buscaba que la gente lo conozca entender pero la 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 intelectual la la el estable en ese momento lo querían se lo querían barrer porque él quería todo sería en el mérito el pobre el rico en tener pero no él está bien que solamente el corte va a cabo los ricos somos todos estos deseos sólo existen en la imaginación que es una facultad animal entender la imaginación es una de la facultad nada pues también los animales pues ya lo estudiamos esto pero lo relemó pues también se ven poseen la facultad de imaginación y también ellos tienen deseos por eso en época de santo templo las personas colocaban las manos sobre el sacrificio antes de ofrecerlo cercan al animal y todos los pecados que era producto de la generación lo ponían sobre el animal chau y se transfería al animal que corresponde a la generación entonces inmediatamente después venía el ritual de sacrificio de la manera faenado el pueblo cortar el animal ya está hoy no hay templo mente esa acción se subyuga y se creó la imaginación tate ahí está pero no hay templo ahora entonces los como sólo sacrificio son un espíritu que levantado hoy está te está entendés claro eso es un sacrificio de nuestro corazón deje de ser tan ególatra y creer que sabemos todo y podemos todo entendés que nuestra nuestro intelecto nos lleve a realmente ser chuba y hace a humble a humillarnos sino a ser humildes humildes por lo tanto precisamente del santo templo que se llevan los sacrificios donde surgen la fuente de sabiduría dado que uno se hace digno de la sabiduría personalmente al que habrá imaginación vamos a estar sabios cuando creemos que veremos toda la imaginación de poder de ego de la imaginación cuando se reconstruye el santo templo se cumplirá el versículo una fuente sugerida en la casa de dios yo él que sea pronto y en nuestros días amén todo esto también corresponde al shamir que desapareció con la instrucción del santo templo ella mira una especie de gusano capaz de horadar las rocas imagínate el shamir fue utilizar la construcción del santo templo para cortar las piedras en lugar de utilizar implementos de hierro dado que las herramientas podían ser usadas para la guerra y para el armamento de sangre inapropiadas para la construcción de una casa de paz entendés una casa de paz por eso el que hizo el templo fue shlomo ameles porque david tenía mucha sangre en su mano salomón fue el hijo y y pudo hacer el tema porque tenía más fácil por eso entonces no podían usar los hasta para usar los elementos en el claro el hierro como opción de armas entonces el templo no podías una casa de paz hay que ser santo totalmente amén se afirma que cuando fue destruido el santo templo desaparecieron el shamir en los fetsumim de 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 esta desaparición ese animal que cortaba cortaba el bárbol ese animal nuestra ordinaria clase de miel otra otra clase de miel desapareció y los hombres de fe me da cuenta destruyó el templo y se desaparecieron los hombres de fe porque estaba el el símbolo físico en la tierra era yeme en la tierra con su santo templo y traía y de y de y de y de fe en el mundo en vez por el odio gratis entre entre los judíos se die ayer me destruyó el pueblo destruyó el templo así como la piedra era vencida y quebrada por el shamir lo mismo sucede cuando la persona quebra su corazón de piedra y sigue tras su intelecto con nuestro intelecto tenemos que destruir nuestro corazón de piedra decir yo 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 sé yo yo todo me corresponde todo y la gente mata dios no permita por cinco pesos por cinco dólares porque la gente miente por nada la gente te das cuenta porque es una aberración que la gente quiere poder que la gente tate salvarnos de este mundo que con nuestra mente podamos lograr lo que queremos que es un camino de santidad y que y que con ese y con la mente vamos poder quebrar toda la imaginación pues uno debe renunciar a la obstinación del corazón el corazón se obstina dice quiero esto quiero esto quiero esto que corresponde a la facultad de la imaginación del corazón y lo que es literalmente el comportamiento de un animal la gente piensa que no y solamente se comporta como un animal como los animales entendés o sea claro que nosotros también sí claro seguro o sea porque el animal también busca la comida tiene el plato come 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 no tiene intelecto el animal para decir para entender y quebrar su corazón de piedra para ir a traer intelecto tenemos que quebrar este corazón de piedra para ir a traer intelecto no me no sé si ayer puse la torá en el creo que no la puse yo la torá en el en la clase me pareció no me acuerdo a ver pero un cachito a ver y nanaje española a ver ayer no la puse ayer me parece a ver a ver qué hice ayer me parece que no la puse no y bueno hoy lo pondré a ver me parece que no la puse ayer a ver no ayer que la 23 y falta la 24 que nada 20 guay guay como la torá 23 donde puse la 24 está la 24 entonces no la 25 está la 24 pero está la 24 seguro está la 24 me parece a ver si la 24 pero igual no la puse ayer la torá de ayer que le dimos a ver 25 y no puse la 24 guay guay bueno qué es lo que hay está el otro día va o sea y las borro porque no tengo espacio no importa existe un intelecto en potencia un intelecto en acto y un intelecto adquirido existe tres intelecto un acto en potencia en el acto en acto y un intelecto adquirido cuando se quiebra la facultad de la imaginación asciende la facultad del intelecto dado que cuando uno se eleva el otro cae sin embargo ese intelecto aún se encuentra en estado potencial es un intelecto potencial es necesario utilizar el intelecto es decir utilizar para buscar a dios y pensar en su servicio con la mente vamos a encontrar ayer tate entender que dicen los brestles bailan si bailan bailamos para el ataque en ticún y rectificación ticún pero el intelecto lo más importante para este movimiento porque con el intelecto vamos a llegar ayer cuando la persona busca con el intelecto lo utiliza este se vuelve un intelecto en acto y eso corresponde a la miel de su film no fue su film que existió en la época del santo templo como en tus labios gotean miel no fue el cantar de los cantares saludiendo al proceso mediante el cual la persona lleva la dulzura de su intelecto la potencia del acto mediante la facultad del habla aludida por los labios del aporte por eso cuando hablamos ayer me es un toda una dulzura tate helpas gracias por todo te hice esto de ayudarme estoy confundido tate tate gracias por todo tate me equivoqué acá entonces endulzamos los juicios endulzamos las palabras y endulzamos nuestra nuestra mente entendés subsecuentemente cuando la persona aferra con su intelecto todo lo que la mente humana es capaz de comprender el intelecto se vuelve un intelecto adquirido o sea entendés igual digestivos en la torre 21 que también si tenemos santidad entendemos la seguridad que nos circunda entonces la captamos necesitamos estudiarla pero bueno el intelecto más santidad somos gardel le espera las seis guitarras la orquesta y somos todos en ese poder tenemos que ese poder tiene que ser un poder de de humildad todo ese poder con nuestra mente de descubrir que este que tenemos que bajar como baja yemen como baja yemen en este mes ante ayer descubrimos ante hacen que tal cual somos que el que hacen nos vea descubrirnos ante él tal cual somos amén amén claro que nos vea humildes estos chabones son humildes vale la pena que yo me llegue a ellos porque tienen humildad en desde por eso nos cubrimos la cabeza que es una manera de decir bueno frente ayer somos de que cubrirse porque es otro es otro símbolo de de como de humildad de de simpleza de también de por eso de ser no sea frente ayer tenemos que cubrir la cabeza porque es una manera de bueno de eso de respetar al shem por eso por eso también usamos el cubrir nos cubrimos la cabeza sucesivamente cuando la persona aferra con su intelecto todo lo que la mente humana es capaz de comprender el intelecto se vuelve un intelecto adquirido ese intelecto adquirido que es lo esencial de la existencia de la persona después de la muerte o sea entendés y sólo es lo que queda de ella o sea que es que quedan en nosotros nuestro intelecto cuando nos moramos va a quedar nuestra mente que nuestro espíritu que vamos al mundo venidero pero de toda una preparación es una preparación para el mundo venidero entendés porque o sea estamos en esta tierra no al mundo venidero algunos dicen no se van algunos se van al infierno otros vuelven a esta tierra porque tienen que o sea no cumplió sus ticú no cumplió sus rectificaciones otra vez volvemos acá otra vez lo mismo otra ya está ya estuvimos en esta tierra hicimos todo el ticún hicimos todas las rectificaciones que hacer que es un mundo de paz es el mundo de ayer es un mundo de luz no es un mundo de de torah ya está aquí que volver el mundo otra vez que de tomar cualquier cosa hay que analizar lo que uno quiere y decidirse por lo que realmente quiere porque porque se juega todo el todo todo el futuro de un amén amén entendés en cada acto de estudiamos una torada también avanzada en el número todos tienen luces la 1 las 200 pero estudiamos en una que por 15 minutos de placer en esta tierra podemos perder este mundo y el mundo venido o sea que también como vos decís tenemos que tener con el intelecto tenemos que manejar cada cosa que hacemos porque una cooperación aparentemente pequeña podemos dañar a mucha gente a nosotros mismos de este es el concepto de hombres de fe a maná que vivieron la época del santo templo imagínate estaba el santo templo vino una fe a maná implica una existencia duradera reyes y el intelecto adquirido que es el intelecto sagrado de la comprensión que se logra y se obtiene con el estudio de la torá y con las devociones que es la esencia de la existencia duradera después de la muerte o sea lo que vamos a estudiar de torá en este mundo va a ser para el mundo venidero y que con este mundo de intelecto vamos a poder rectificar te o sea todo o cambiar porque este mundo nos venden que sigamos imaginando hasta el final sigamos imaginando en de imagínate seguí imaginando el flaco que después en de seguir imaginando te vendemos esto tenemos el otro también de los políticos también de esto también de los líderes espirituales también de todo y dice está el mundo en la banquina aquí y si está todo es que llame por eso hay que frenar que aparezcan los líderes ramiro que aparezca rabinajo en sus verdaderos seguidores y que realmente juzguen a todos favorablemente pero perdón verdaderamente que nuestro corazón pero bueno es un largo camino en este mundo no se salva nadie no se salva ni los que están más cerca de ayer ni los que están más lejos no se salva nadie y porque estamos todos en la banquina entendés rabino debe saber que en cada mundo espiritual en cada nivel existen esas ilusiones y esos productos de la imaginación por eso en cada nivel existe otro por eso no es no salva nadie pero hay gente que dice estudio torah entonces ya tienen la imaginación que ya está más cerca de ayer porque hacen alguna actividad que los los amerita estar más cerca un poquito de ayer pero les crea más confusión entendés porque entendés porque se creen algo que también estamos todos alejadísimos de ayer tenemos que tener humildad seguir a los sadikín verdadero el sadik emet y es que entendés y a veces los establecimientos para mantener la jerarquía y el poder entendés tratan de sacar de vista que la gente no se conecta con el sadik no quiere nada quieren la verdad que quieren de nosotros nada quieren que nosotros estemos en el camino de ayer pero los el sistema como es un mundo material quiere poder cobrar el sistema está claro está claro el sistema es seguro debe saber que en cada mundo espiritual en cada nivel existen esas soluciones en cada nivel espiritual y material también o sea no por eso son las cajas que presiden al fruto y que rodean la santidad como en el versículo los malvados camina alrededor salmo 12 al dejar un nivel espiritual y pasar al nivel siguiente eventualmente se deben atravesar esas soluciones para alcanzar la santidad a nivel subsecuente a veces tenemos que equivocarnos bajar para subir muchas veces lo dijo rabino también claro sí sí hay que bajar de nivel solamente para elevarnos pues inmediatamente puede ascender como a veces caer si seguro caemos para subirnos para levantarnos más pues inmediatamente después de ascender a ese nivel se despierta la fuerza de la impureza que allí están y rodean a la persona nos elevamos y otra vez la fuerza de impureza te atacan con más fuerza en ese entonces ven salas y quebradas para liberar a ese lugar de impureza en cada nivel tenemos que luchar en cada nivel o sea no es que la lucha es hoy ya está la ganamos mañana no mañana va a ser otra lucha a otro nivel espiritual y material más elevado y las fuerzas del mal también se elevan y también ya te atacan de otra de otro lugar entonces hay que hay que el intelecto tiene que crecer para defenderse no estamos estáticos no vamos subiendo vamos subiendo lo estoy buscando el shofar ahora y el libro uy 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 tate tate uy tate tate guay 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 me tropecé con el cable viste hablamos de caída un tropezón no es caída se ve bien se ve bien la imagen habrá sido fuertísima no porque no 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 me caí con todo si pero no mirá no 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 Barujas Yem hablamos de caída entendés Barujas Yem mirá, por suerte la computadora no se me rompió ¿entendés? ¿qué tora más gráfica? ¿entendés? hablamos de caída, qué sé yo ¿entendés, Rabaynú? más gráfica no puede ser, escuchame Barujayem ¿entendés? me caí, pero con todo me enredé con un cable que no lo tenía para nada la mala inclinación ya te quiso bajar ¿viste? ¿viste, Rabaynú? es que la mala inclinación me quiso reventar, escuchame ¡estáte, estáte! guay, guay, guay y acá la computadora grababa y ahora no anda más se habrá terminado la batería y ahí te veo me parece que... yo te veo sigue la cámara guay, 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 qué caída bueno, pero ya no pasó nada guay, guay, me podía haber reventado la cabeza por eso, mirá pero ya buenísimo ¿entendés? por un lado es genial porque, ¿entendés? es como que la Torah no solamente la Torah la Torah, la Torah la Torah está de Rabinah vivir la caída levantarse, ¿entendés? es impresionante o sea ¿entendés? estoy agradecido me podía haber reventado pero Barujayem ¿entendés? Barujayem ya te levantaste ya te levantaste ya me levanté sigo con la Torah ya me protege pero escuchame Barujayem pero bueno, todo esto solamente es y está grabado no es que la inventé ¿entendés? está grabado después lo voy a mirar no, no, no muy bueno muy bueno hermoso el sofá ahí sale, ahí sale no, no, no no, no tate 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 en el de voy a leer un poquito más en el lugar y cada vez que pasa de un nivel a otro la fuerza de la impureza volverá por esa forma nuevamente en su contra en forma de deseos físicos ilusiones pensamiento negativo confusión impedimento en cada ocasión en frente creo que me había caído acá vuelve a ver no, exacto pues inmediatamente después de ascender ese nivel se despertan las fuerzas impuras que allí están y rodean a la persona es necesario entonces en cada lugar hay fuerzas impuras y que vamos a luchar ¿entendés? todo esto se apagó el auto y tenía el cable de la computadora enrascada en mi entendés mi pie acá está el cable ¿entendés? pero es así pero es genial esta tona o sea genial la vida porque me caigo me voy a levantar está hablando justamente aparte la malignación el intelecto de UCI se está poniendo muy claro hay que atacarlo hay que se cague se mate claro claro ahí está hay que atacarlo porque está está en la verdad está en la verdad está ayudando a otra gente está despertándose despierta a los demás no, no chabones ¿entendés? todos deben pasar con esta situación por después si se desea entrar al servicio de Ayem hasta la persona que está en un nivel extremadamente bajo Dios no lo permite incluso si está literalmente en la tierra deberá exactamente ascender a un nivel por vez desde el lugar en el cual se encuentra y cada vez que pasa de un nivel a otro la fuerza de la impureza volverá a poder ser nuevamente en su contra en forma de deseos físicos ilusiones pensamientos negativos confusiones en cada ocasión lo enfrentarán y no le permitirán pasar por la puerta de la santidad y ascender al siguiente nivel o sea todos los días subimos pero o sea está bien ya está ya estamos en otro nivel ¿qué vendrá? bueno hay que estar preparados pidiéndole a Jen que nos dé fuerza que nos dé inteligencia alegría fundamentalmente la alegría la alegría va a romper todo ¿entendés? Barujas Jen muchas personas rectas piedosas se equivocan a este respecto cuando ven que de pronto son asaltadas por deseos físicos por confusiones y obstáculos imaginan que han caído de su nivel dado que anteriormente esos deseos confusiones y obstáculos no los habían atacado de una manera tan furiosa y de alguna manera estaban inactivos por lo tanto suponen que han debido caer de su nivel Dios no lo permita sin embargo la verdad es que ello no es una caída en absoluto o sea caen porque es el proceso más bien es el resultado del hecho que ahora deben pasar al siguiente nivel entonces cae pero bueno vamos a ver la Torá 24 extraño que ayer no la puse bueno después me voy a fijar la 24 voy a ver la 25 guay 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 Barujas Jen que Torá no me lo voy a olvidar más esta Torá que caí te juro me caí con todo porque me tropecé con el cable aparte no es que me estoy saliendo del auto y tengo que tener cuidado con el pie y el cable no salí como así como como fuego ni me imaginé que estaba el cable enrojado saliste de la cámara pero no no pensé que era una caída que pensé que te que te bajabas me caí con todo pero con todo me bajé el auto y se quería salir y tenía tropezado el cable y me caí una vez pasó que se me ven el hilo del cordón de una bota se me puso en el en el otro entonces y hacía así y no se me podían mover los pies porque estaba en uno arrancado el otro entonces cuando más quería sacar más se me enganchaba y caí con todo porque estaban los dos pies enganchados y me caí al piso iba justo a hacer una mitra de tocar para un enfermo en un hospital eso fue hace dos años antes del COVID guay 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 y el chico dice levantate no puedo respirar dejame me caí tan fuerte en el piso no esta vez Barujayén no me pasó absolutamente nada me levanté al toque pero esa vez me dolió hoy también me podía haber roto la cabeza que se yo no era rabia no es así en la vida y hay que seguir adelante porque uno tampoco puede prevenir por donde viene la dice la ra uno no tiene idea por donde viene la dice la ra hay que pedirle a Jen que siempre nos dé la protección para saber estar siempre listo los ángeles están ahí amén que los ángeles nos protejan que los crea a Jen para que nos rodee y nos proteja de la imaginación de la estupidez de la envidia de la gente de la maldad ¿entendés? a ver por ahí dice a Jen con la para querido Dios espero que tu deseo tu will Dios mío de mis padres que tenés compasión en mí ayúdame y salvame que hay una fuerza en mi corazón que constantemente me hace caer en fantasías y ilusiones ayúdame para romper esa fuerza la raíz de esa fuerza que me lleva a la confusión y la ilusión que me atormenta y que me hace hacer actos malos y y que no puedo ir por lo que dice mi corazón y mis ojos con tu ayuda Dios poderoso y tu gran poder ayúdame a sobrellevar y romper esa y a erradicar esas imaginaciones que me hacen que me crean deseos y me crean una interna confusión y obstáculos claro todas pavadas que imaginamos nosotros que nos llevan a la nos llevan a la perdición nos llevan mal seguro en una animalística fuerza de mi corazón en la pasión física te hace imaginar quiero con con tu mente puedes decir pero escribamos una música una poesía leamos o sea la mente tiene el poder para transformar ese deseo de quiero comerme un bife con mamá frita ese poder la mente si no quiero ahora escribir una música quiero leer una poesía quiero escribir quiero o sea en vez de estar comiendo o sea en vez de pensar que queremos comer pensemos que queremos toda esa energía puesta en canalizarla en una acción no sé creativa lo que sea pero estudiar Torah pero podemos luchar contra eso lo podemos decir ayudame a parar para actuar como una bestia y seguir mis instintos animales ayudame a parar ser como un animal o como una mula que no tiene entendimiento uno actúa como un burro salvaje aquel que actúa como un burro salvaje espero que se renueve a sí mismo y estudie y sea como un hombre estudie y hacer como un hombre toda esa energía que es para la negativa convertirla en positiva y terminar siendo un hombre de bien un hombre de bien un hombre de Hashem un Hasid de Rabinah porque es el Tzadí que nos enseña todo esto también sería injusto empezar a decir no creerme que yo soy el Rebe Dios no lo permita decir bueno vos tenés que hacer esto tenés que citar la fuente vos lo estudiaste en el tren de santidad con los Tzadikim o sea uno puede tener novedades en su mente why not pero hay que reconocer siempre la fuente la fuente de esta enseñanza que es el Tzadik también Rabinah tenía sus maestros sus Tzadikim igual Dios le dio el poder de eso de Rosh Hashanah de descubrir de arreglar la gente sus almas por eso van 80.000 personas Rosh Hashanah no sé este año con el COVID pero hace dos años 70.000 la gente eran 100 van van porque la gente quiere el sacrificio que tiene que le dio mérito como decir el sacrificio que tiene que le dio el mérito seguro y el sacrificio también el mérito de Iraguman y de él y el sacrificio help me help me para ayudarme para elevar mi nivel de animal que tengo para ser una persona un hombre santo un hombre santo en vez de ser estar debajo de los impulsos y para ayudarme a gobernar mi persona con una sagrada risone o sea inteligencia y razonamiento en vez de estar gobernado por los pasiones uy quiero ir a esto quiero comer quiero placer que nuestro cuerpo esté gobernado por nuestra sagrada inteligencia tener piedad de mí ser compasivo tener compasión y ayudarme a romper esa fantasía de solución pero esta Torah la vamos a ir estudiando no la vamos a ir estudiando porque deslarga la fila y aparte ahora quiero poner esta Torah también la otra que pusimos ayer no sé vamos a ver estuve borrando y a refinar y elevar mi intelecto gracias por estar ahí